Solo en ti, amado Señor de Exaltación, encontramos esperanza, refugio, salvación y vida eterna. Ven con nosotros para que llenes de paz y nos acompañes con tu presencia. Volverán tiempos en lo que gozosos y con alegría desbordante, estaremos otra vez frente a tu imagen, en tu iglesia. Señor de Exaltación, ¡Amén! Con fe y devoción al Señor de Exaltación de Romer Pata, los pasantes 2024. Franklin Aguilar Marca, Regina Marza Mamani e hijos, saludan a ustedes muy cordialmente. Y tenemos el agrado de invitarles a los diferentes actos religiosos y sociales, con motivo de rendir pleitesía y veneración en honor al Señor de Exaltación de Romer Pata, a realizarse los días viernes 20 y sábado 21 de septiembre, en la comunidad de Romer Pata, distrito de Cruz de Guayamarca. Invitamos a la provincia de Sur Carangas, a la segunda sección Belén de Andamarca, con sus cuatro distritos, Real Machacamarca, Calama, Pichacani, Belén de Andamarca, en especial la Cruz de Guayamarca, Estancia Romer Pata. Invitamos a las autoridades originarias 2024, a los ex pasantes y futuros pasantes del Señor de Exaltación, a todas nuestras amistades de las provincias y poblaciones cercanas como, Huaylioco, Villa Esperanza, San José de Cala. Asimismo se invita a la provincia litoral Huachacaya, con sus cuatro ayus, Tuvaña, Coyana, Capi y Camacha, en especial a las comunidades de Escara, Pairumani, Florida y Cruz de Machacamarca, a la provincia cercado, municipio de Caracollo, en especial a la comunidad de Uncayani y a todo el occidente aurureño, a la provincia de Roma, municipio de Patacamaya, a los residentes del interior del país, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, a los residentes en el exterior del país, en Chile y Argentina. Nuestros bloques bailarán al ritmo de la banda Unión Pagador y su percusión con altura. Bloques que nos acompañan, bloque Unión Aguilar, bloque Familia Marza, bloque Central Cruz de Guayamarca, bloque Central Pichacani, bloque Vikingos del Sur, bloque Patacamaya, bloque Filial Villa Esperanza y demás bloques invitados. A los hermanos comerciantes de los mercados, Bolívar, Avaroa, Roberto Young, Fermín López y Cantuta. Nuestra festividad será amenizada por los mejores grupos del momento. Grupo Internacional, Los Culpables de Omar Amor. Hola mi gente de los adultos, somos la grupación Los Culpables de Omar Amor. Y estaremos este 20 y 21 de septiembre dentro del Fata Cruz de Guayabaca, con mi emoción al señor de cantación, con la palabra de la práctica que da marca, que elimina a los ámbitos de honor de vivir, porque somos con la nación Los Culpables de Omar Amor. Erick Consciente y su Culpa de Amor. Hola mis amigos, les saluda el vocalista de la agrupación Erick Consciente y su Culpa de Amor. Y queremos confirmar nuestra presencia este 20 y 21 de septiembre, donde estaremos bailando con la linda gente de Cruz de Guayabaca, siempre con fe y devoción al señor de exaltación, junto a los pasantes Franklin Aguilar Marca y señora Regina Marca Mamani e Hijos, donde estaremos bailando todas nuestras primicias y éxitos 2024. Somos la agrupación Erick Consciente y su Culpa de Amor. Espéranos, ahí estaremos. Chicas Primorosas y los Jaraneros del Amor Confirmado, la presencia de los Jaraneros del Amor y Chicas Primorosas en la Comunidad Romer Pata Distrito Cruz de Guayabaca para el día 21 de septiembre del año 2024, junto al señor Franklin Aguilar Marca y señora Regina Marca Mamani e Hijos, pasantes con fe y devoción al señor de exaltación. Contaremos con el poder de Sonido Melody. Este evento será registrado por las cámaras de CE Estudios. A todas las personas que no pudimos hacerles llegar a la respectiva invitación, la hacemos pública mediante esta. Con humildad, agradecemos a nuestros familiares y amistades quienes nos acompañan en la festividad de exaltación de Romer Pata. Culme de bendiciones sus hogares y trabajos en cada uno de ustedes. Romer Pata, septiembre del 2024.